¿Qué onda chavos? Soy Next10, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en mi serie de mods Chicos, vamos a continuar con nuestra aventura, ¿ok? Quería cerrar esto porque no lo cerré la última vez de que me quedé sin materiales Y ahorita empecé el video aquí y dije, bueno, voy a aprovechar, voy a aprovechar, lo voy a cerrar Y bueno, señoras, tengo una buena noticia, madre mía, por fin voy a poder seguir avanzando con todo, por fin, por fin Y bueno, tú, no me vas a matar, no me vas a, no me vas a matar, no, 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 no me vas a matar Ahora me toca a mí reventarlos, ahora me toca a mí Ay, qué bien se siente, y lo mejor es que como me da un montón de experiencia, pues muchísimo mejor Vale, a ver, ¿te mueres o qué? ¿Te mueres o qué? Ahí está, el último te lo voy a dar yo, ahí está ¡Woohoo! ¡Muerto! Va, chicos, perfecto Este, señores, estuve avanzando un poquito aquí con el cristal, ¿ok? Es muy complicado sacar todo el cristal, se me olvidó hacer esto ¡Uy! Se me olvidó hacerlo de los cofres, bueno Pero vean, así va a quedar, ¿ok? Todas las paredes, incluyendo esas, todas van a quedar, menos la entrada La entrada sí la arreglaré diferente, ¿ok? Esto lo voy a quitar, que lo usé para matar a otro bicho de esos blancos Pero bueno, señores, a ver, esto lo tengo mal, ahí está Eh, una buena noticia, señores, por fin Vale, voy a guardar esto, de hecho no sé si guardarlo o... O... Ah, esto, maté un cerdo creeper y me dio esto No sé para qué sirva Ah Bueno, me da igual Esto, a ver No escucho bien, ahí está Vamos a agarrar niveles porque creo que ya tengo 30 Ahí está Para encantarme Más cosas Quería hacerme otra espada Y encantármela, pero no sé No sé si encantarme esa o un libro Porque necesito un libro para Para meterle más cosas al arco Y no sé si encantar la armadura No sé, no sé qué hacer O igual le hago otra armadura En lo que hago la otra No sé, mejor guardo mi experiencia y ahorita me espero A ver Olo, ya llené todo Vale, chicos Ajá, lo que les decía Ya tengo Tengo Esto no lo necesito porque puedo disparar sin flechas Tengo esto que hicimos en el episodio anterior Bueno Aún no veo exactamente cómo funciona todos los... Eh, qué pasó aquí Cuando salto como que... Bueno Aún no veo cómo funcionan todas las herramientas del hatchery Que se llama el mod, ¿vale? Pero Como ven El pollo La gallina Suelta un drop Cada Cinco minutos Creo si mal no recuerdo, ¿no? Ahí están viendo arriba que dicen Next drop En cincuenta y cinco Cincuenta y cuatro Cincuenta y tres Cincuenta y dos segundos Bueno Pues cada drop Me suelta Ahorita lo van a ver Vamos a esperar a que termine Tengo algo aquí Tengo un montonazo de piedra Mármol La piedra que... Uff Quiero... Quiero procesarla, ¿eh? Si se acuerdan se puede procesar A modo de que... Esto aquí A modo de que... La pueda comprimir más bien Entonces puedo hacer piedra comprimida Pero lo quiero hacer todo automático en un futuro, ¿vale? A ver esto Dicen nueve segundos Chicos Ahí va Quiero que vean Que por fin vamos a poder avanzar Con nuestras cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dirán Bueno, bueno Pues porque... La gallina va a soltar En un segundo Oigan, aquí yo ya tenía una gallina ¿Soltó solo que acá? Estiércol Bueno, ayer que lo puse Que me quedé aquí haciendo un poquito más de avance Vi cómo soltó una pluma y un huevo Y quería que ahorita vieran Cómo soltaba otra pluma Eh, pero... Creo que no soltó nada Mira, acá Bueno Bueno, bueno Da igual Eso Vale, vale, vale Sí, lo vi de reojo, ¿eh? Que era un creeper Vale Necesitamos... No, esto no ¿Y por qué no se va? Ah, es que lo del hatchery lo tenía aquí No, ya no me acuerdo Bueno, a ver Necesito más... De esto, ¿cómo se llama? Más eno Yo tenía por aquí un cofre con libros, ¿no? Era este Vale Eh, necesito más eno, chicos Más eno ¿Y el eno lo perdí? ¿O qué le pasó? A ver No me acuerdo Ah, aquí tengo eno, vale ¡Hola! Pero sí, aquí tengo 21 de eno Y la otra vez me fui a buscar Ya decía yo que sí tenía Estaba segurísimo que sí tenía Solo que no había encontrado en dónde estaba Vale, pues ya sé, ya sé dónde está Vale, entonces, chicos Lo que vamos a hacer es poner Esto aquí Ponemos un huevo aquí Y se crashea Y se crashea Mega... Ah ¿Saben qué es lo malo de aquí? Que como no tengo... Como no estoy jugando en mi computadora O sea, no tengo copias de seguridad Cuando juego en los servers Se hacen copias de seguridad Automáticamente Entonces No sé si jugando aquí Solo en mi PC Porque ya saben que no puedo jugar En servidores con mods Vale, agarro esto Ahora espero Que Que esto funcione Porque es que les digo Que no tengo Ay, ay, ay Ojalá que agarre Ojalá que agarre Funciona, por favor Que no tengo copias de seguridad ¿Debería de hacerlas? Pues tal vez sí Pero se va a tardar un montón En guardarlas Vale, creo que funciona No me lo creo No Puede ser Chicos No funciona Y así es como se muere Miseria de mods Y así es como se muere Miseria de mods Por un mugre huevo Ay ¿Por qué me pasa esto a mí? Por un asqueroso huevo O sea, se dan cuenta En el nido ese Lo que iba a hacer Se supone Es que yo en el nido Pongo un huevo Y sí o sí Nace Una gallina ¿Ok? Yo cuando aviento un huevo Pues hay una probabilidad De que nazca Pero si yo lo pongo En ese nido Nace 100% seguro ¿Ok? Entonces yo lo que quería hacer Es que la otra gallina Me diera huevos Yo los huevos Los iba a poner En los nest Estos En los nidos Y así Me iban a salir Gallinas siempre ¿Ok? El 100% de las veces Me iba a salir gallinas Pero ¿Qué pasa? Que ahora me acaba de crashar Y chicos Ya no puedo jugar A mis heridas mods Porque como no tengo Guardadas cosas Aquí no tengo ¿Ehm? ¿Cómo se llama? No tengo copias de seguridad Pues no puedo jugar Bueno Pues Voy a darle otra oportunidad Si no Lo que voy a tener que hacer Es borrar ese mod Y ya Y Voy a tener que Que jugar sin ese mod El del hatchery ¡Ay! ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Me sabe mal Pero bueno chicos A ver Vamos a ver Otra oportunidad Vamos a ver No Se sigue creciendo esto Pues nada Voy a borrar el mod Y vean que yo quería Eh Avanzar en este episodio Con todo eso Pero bueno A ver Ya quité el mod ¿Vale? Ya lo quité Vamos a probar A ver si funciona Si funciona chicos Pues bueno Tendremos que hacerlo De las gallinas A la antigua ausencia Vamos a tener que aventar huevos Al aire Y que Tengamos suerte Y que salgan gallinas Pues nada Pues nada Pues bueno Vamos a intentar Y espero que ahora No me crashe A ver Ya no tengo Se supone que ya no tengo El nido Ya no tengo nada de eso Ojalá Que no me crashe Ojalá Ojalá ¿Por qué? Porque me pasan Estas cosas A mí Hoy que tenía Prisa en grabar Hoy que me tiene Que crashear O sea Vean que no me había crasheado Después de veinti No sé cuántos episodios No me había crasheado Y justo Y que Pero bueno Chicos Aprovecho para decirles Que al ratito Voy a subir un video Que no sé qué es Es un tipo Vlog sketch Raro No sé Nunca había Hecho un video así Pero lo voy a subir Al ratito Ok A ver si les gusta Y pues bueno Vamos a ver chicos A ver si esto crasheó Ojalá que no Por favor ¿Qué? Están perdidos Veintiséis Vale Sí, sí, sí No hay problema No hay problema O sea Ya sé Está eso O sea No están esos ítems Porque yo los quité Ya quité el mod Así que tú Cárgame mi terreno así Y no me crashees Por favor Dime que no me crashe Ahí está Vale chicos Hemos recuperado Nuestro mundo No tenemos ya Nuestra gallina No tenemos aquí Nuestro nada Pero Pero bueno Ya sabemos que Que no podemos usar eso Vale No podemos hacer eso No tenemos ahora Huevos Tenemos una pluma Y otra vez Nos quedamos sin ¡Ah! ¡Ay! 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 Alguien está pensando en mí Nos quedamos otra vez Sin... No ¿Qué jugo voy a hacer? Sin huevos Sin gallinas Pues qué mal ¿No? Qué mal ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno A ver Chicos Eh... Vamos a seguir metiendo aquí Cuarzo Que por aquí tenía un poquito más de cuarzo Y nos vamos a ir A... 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 Ponemos esto aquí Esto acá Vale Eh... Funciona Vamos a cambiar Esto un poquito Para acá atrás Ah La zona de aquí La... Esta cosa también se cambió Porque era del hatchery Es verdad Bueno Eh... Si esto está aquí al lado Se supone que esto tendría que agarrar energía De acá atrás ¿No? Hmm Voy a ver si funciona A ver Ahorita que se acabe esto A ver si funciona Ah Y lo que les digo chicos Vamos a... A seguir haciendo las... Las runas Que nos quedamos en el episodio De hace tres Hace tres episodios o cuatro No recuerdo cuándo fue Eh... Nos quedamos en hacer eso Esto aquí Esto aquí Vale Nos quedamos en hacer las... Las runas Que me faltaba Si mal no recuerdo Una runa ¿No? Creo que sí Tenemos la runa de Agua Tierra Fuego Y maná Y nos faltaba Para hacer... ¿Cuál nos faltaba? ¿Qué era lo que estábamos haciendo? En realidad ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Que no me acuerdo A ver Necesitamos el terracero ¿No? Ajá Y para hacer el terracero Teníamos que hacer Esto Ok Nos falta hacer la placa Nos faltaba Agua Tierra Fuego Aire Nos faltaba la de aire Y para eso necesitábamos la pluma Vale Pluma Tal, tal, tal Traigo la pluma aquí Sí Vale Pluma Hilo Vale Hilo Pluma Eh... Uno de tal Uno de cal Esto era así ¿No? Uno, uno Me faltaría la alfombra Vale Perfecto Pues vamos por la alfombra Y seguimos con las runas Chicos Madre mía Nada Los pollos los vamos a tener que dejar ahí para otra vida Esto funciona Eh... Como que no funciona, ¿no? No funciona Y eso que está aquí atrás No sé por qué Debería de Debería de funcionar Si se lo pongo arriba Ahí está Se lo pongo arriba Así funciona Bueno A un momento lo voy a dejar arriba Para que siga funcionando ¿Ok? Y siga agarrando esto Que... En serio De repente siento que me roban cuarzo ¿Eh? Porque meto más Y me dan menos No, no, no sé No sé qué pasa aquí Pero bueno Vale, chicos Esto lo voy a hacer hasta acá ¿Ok? Porque Para tener más espacio Entonces, bueno Ponemos esto acá Aquí Y acá ¿Ok? Vamos avanzando Poco a poco Quiero poner al menos Toda esta orilla Que ya no falta mucho Y ya con eso Ya dejarían de entrar Mobs a mi casa ¿Ok? Todo esto Lo quitaría Toda la orilla Para que no puedan saltar Obviamente Y ya con eso Ya no entrarían Bichos a mi casa ¿Vale? Que estoy viendo Que hay un creeper ¿Y mi arco? Vale, vale, vale Por favor Por favor Mi arco No sé qué hacía mi arco Hasta acá Vale Entonces, bueno Que siga haciéndose esto Tenemos cinco más aquí No sé cómo rayos Tenemos cinco Pero bueno Ahí está Ahí está Y les digo Poco a poco, chicos Necesito ir al nether Por más cuarzo Obviamente Ya no tengo aquí más Vamos a hacer la alfombra Necesitamos dormir Ya quiero traer mi cama A esta zona Eh, lana Aquí tengo lana Vale Hacemos esto así Y esto así Esto así Dejamos aquí Dos Y nos vamos Vale, chicos No puede ser Hay una bruja araña ahí Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Porque esas corren como locas Corren pero Como si no hubiera un mañana Vale, vale, vale Vamos a dormir mejor Y a ver si la podemos matar Desde arriba A ver si no se ha ido La matamos desde acá arriba Desde el tejado Vale Y así se va la lluvia también Allá está Ah, pero no le voy a poder dar Vale, un poquito más para acá Le doy al cristal Al cristal Vale, desapareció Perfecto Bueno, si desaparece Pues mucho mejor Vale, vamos a seguir con esto Zombie, lo siento Te vas a morir en 3, 2, 1 Adiós Eh, vamos a meter Estas cosas aquí Que es Esto, esto, esto Esto y esto Vale, lo tenemos Ahora necesitamos que Que el maná Le llegue Con la varita Hacemos esto para acá Y esto para acá Ahí está Y esto empieza a generar Perfecto Ahora necesitamos Una roca De una piedra viviente Vale Y cuando esté listo Lo lanzamos Y a ver Tendríamos listo Eh Tendríamos listo La runa de aire Entonces Tendríamos todo esto El bloque de maná 0 Ya lo tenemos Vale, tenemos los 3 Tenemos el bloque de maná 0 Y tenemos todas las runas ¿No? Que serían Eh Agua Tierra Maná Sería Agua Tierra Maná Fuego Y ahí está Tendríamos ya El crafteo Chicos Así que perfectísimo Vale Esto está listo Va a la mitad Y con eso Tendríamos ya Eh La placa De aglomeración Terrestre Que esa placa Es para ponerla Aquí Y de ahí Empezamos a craftear Los lingotes De terracero Que madre mía Lo que me ha costado Hacer esto Eh Y todo eso Para hacerme La armadura Una vez tenida La armadura Eh Que dije Tenida Bueno Eh Necesitamos También A ver Donde están Necesitamos Ender pearls Que ender pearls No tenemos muchas Eh Tenemos aquí 3 Y tenemos Allá de aquel lado Creo que tenemos 4 No recuerdo Necesito una noche De De ir por ender pearls También Estaban acá arriba 3 tengo Y aquí Ninguna Vaya Pues Ah Esta 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 cosa Se supone que se planta ¿No? Me sale en ender pearls La voy a plantar Allá abajo Con los champiñones Y a ver si salen Siempre he tenido La duda De como es más eficiente Esta Esta cosita ¿Ok? Porque esta cosa Se supone que la planta Si sale en ender pearls Pero no se como sea Eh No traigo tierra Si No se como sea Más eficiente Vale La voy a plantar Justo en medio Aquí Vale Dejamos esto aquí Esto aquí Agarramos Y lo plantamos Vale No se como sea eficiente Eh Pero bueno Lo dejamos ahí de momento Y a ver si van creciendo Las ender pearls Bueno Esto estaría listo ¿No? Perfecto Lanzamos esto aquí Eh Hacemos esto Y tenemos nuestra Esto vamos a regresarlo Para acá Tenemos todo nuestro material Chicos Vale Uno para acá Y uno para acá Ahora Vamos a una mesa De crafteo Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Aquí Acá Madre mía Cuántos episodios Ya llevamos Haciendo esto ¿Eh? Vale Tenemos la placa De aglomeración De no se que De no se cual Vale chicos La tenemos Ahí está Ahora En esta zona Creo que tenemos que aventar Las Los materiales Que son los lingotes El diamante de maná Y la perla de maná Diamante de maná Bueno 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 Pero ¿Saben qué es lo bueno? Creo que esa armadura Ya no me acuerdo Pero creo que esa armadura No se No se No se rompe No estoy seguro Pero creo que no Ahorita lo probamos Vale Entonces Necesitamos Las perlas de maná Necesitamos lanzar aquí Más perlas Si es aquí Vale Y todo nuestro diamante Lo vamos a lanzar Vale Perfecto Tenemos 32 diamantes Tenemos 6 perlas de maná Y 10 de esto No tenemos suficiente Pero Si tenemos al menos suficiente Para hacer Eh ¿Cómo se dice esto? Ah vale Se tiene que poner Con clic derecho Que ya no me Acordaba Ah vale Ahí está Y así Vale Y ahora esto Creo que tiene que funcionar También con Con maná Así que si hacemos esto Para allá Ahí está Funciona Funciona Esa cosa de ahí No me gusta que esté ahí Pero bueno Chicos Tenemos que hacer Esto Con Con todas Nuestras Nuestras cosas De aquí Ok Tenemos que ir Uno por uno Si mal no recuerdo No me acuerdo Si se podía hacer En conjunto Pero creo que no Y bueno Todo esto Para hacer Nuestro armador Ok Esto se va Se va a ir Haciendo Y va a ir De hecho Voy a ver si puedo Ponerle más lava Aquí Para que esto vaya Más rápido Vale 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 Entonces con eso Irá más rápido Y bueno Me voy a quedar aquí Platicando con ustedes En lo que esto se hace Vale Para que vean Cómo Cómo se craftea Y yo creo que Fuera de cámara Se iré haciendo Un poquito más Aquí se acaba De quitar el agua Vale Ajá Eso chicos Fuera de cámara Se iré haciendo más Ahorita haré Los que tengo aquí Vale Tengo de momento Necesito Necesito más perlas De maná O sea Necesito más Enderperl Necesito ir a matar Más Endermans Y todo eso Y bueno Eso veo que ya se tardó Saben No me acuerdo Si les tenía que dar Con la varita O no Pero creo que no ¿No? Solamente pongo esto aquí Creo que sí Retirar cualquiera Retirar cualquiera De los objetos Parará la infusión Con una gran pérdida De maná La infusión Usará media pila De maná Para crear Un lingote De terracero Media pila De maná El problema aquí Es que Múltiples chispas Salgan en proceso Más rápido Chispas Vale Las chispas ¿Cómo se hacían? Oigan Entonces voy a necesitar Demasiado Demasiado maná No sé si con esto Que le metí Vaya Vaya a ser suficiente Ya se está acabando De hecho Eso de ahí Esto me va a costar mucho Chicos Necesito chispas ¿Cómo se hacían las chispas? Por favor Chispas Chispas Flora Manipulación de maná Chispas Aquí están Vale Se hacían con Pétalos blancos Una papita de oro Y polvo de blaze Vale, vale, vale No está tan No está tan complicado Vale Voy a ir por chispas Vale Voy a ir por chispas Necesito polvo de blaze Pétalos que ya tengo Y oro Uno, dos, tres Polvo de blaze Por favor Dime que tengo mucho No tengo mucho Vale Pues me llevo dos Al menos Vale, 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 vale Necesito hacer esas chispas Para que esto funcione mejor ¿Vale? Para que vean que no es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Vale, hacemos esto así Esto así Esto así Entonces necesitamos Aquí, aquí Aquí y acá Y esto aquí Vale, tenemos chispas Dejamos esto acá Tenemos solo dos chispas No hay problema Con esto yo creo que será De momento suficiente No sé si ponerlas No sé en dónde ponerlas En realidad Vale, voy a poner una Eh ¿Por qué no me deja ponerlas? ¿En dónde se ponían las chispas? A ver, a ver, a ver Chispas, por favor ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde se ponen? Se colocan encima de una pila de maná Ah, vale, vale Enzima de una pila de maná Igual Tengo que traer las pilas de maná Aquí cerca No sé si tengo que traer una pila de maná cerca Jope, no sé No sé Pero bueno, pero bueno Creo, chicos, que tengo que poner una pila de maná cerca O Tengo que poner una pila de maná Que esta pila de maná Esté agarrando Bueno, más bien Un esparcidor de maná Al lado de esta pila Para que el esparcidor Esté agarrando maná de la pila Y esta la mande Hacia aquí Vaya locura, eh Vale ¿Saben qué voy a hacer otro? Sí, sí voy a hacer eso Voy a hacer eso, chicos Porque si no esto se va a tardar 20 años Vale, entonces necesitamos un esparcidor ¿Vale? El esparcidor Esparcidor de maná Esparcidor de maná Necesitamos Madera viviente que tengo por aquí No tengo suficiente Pero aquí tengo un montón Vale Madera viviente Madera viviente Madera viviente Madera viviente Madera viviente Esto es suficiente Es suficiente Madera viviente Con uno de oro Acabo de hacer todos de oro Dime que los puedo regresar Vale, gracias Vale Necesitamos uno de oro Madera viviente Y un pétalo del que sea Que tengo 18 rojos Vale Ponemos el pétalo Ponemos el oro La madera Y ahí está Tenemos esto Guardamos esto El esparcidor, chicos Lo vamos a poner aquí De hecho aquí no Pero bueno, en serio La lavadora Qué horror, eh Qué horror Vale, entonces No sé si esto Es que No sé si esto Puede agarrar pila O sea, maná de aquí O lo tengo que poner De aquí al lado A ver, a ver, a ver Es que ya no me acuerdo Cómo funcionaba bien esto Esto tiene maná Y si yo lo pongo Hacia acá No puede ser Eh, desaparecieron las cosas Desaparecieron las cosas Porque no le llegó suficiente maná Ah, ya, 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 ya Vaya, vaya El problema es que ya no me acuerdo Cómo funcionaba esto Esto sí está Está mandando maná o no Creo que no Chicos, pues Tengo que arreglar esto, ¿vale? Tengo que arreglar esto En el próximo episodio voy a hacerlo Igual y Vaya Acabo de perder Acabo de perder Todo el maná que tenía aquí Acabo de perder Todo el maná Que tenía aquí Pero a ver Esto funciona A ver Si yo mando esto para acá No, por favor A ver A ver Así Tú ven para acá Ok Y tú Para acá Ok, entonces Ese va a estar mandado para acá Quiero ver si Si cuando manda Le llega aquí Si llega Si vieron, ¿verdad? Si llega Pero como que esto Esto lo consume Este de aquí lo consume Y lo manda para allá Vale Vale, entonces Lo que tendría que hacer Es Hacer una pila Tendría que hacer Una pila de maná Chicos Una tableta Perdón Una tableta Vale, no es tan complicada Necesitaré hacer una tableta Y pasar todo el maná ¿Dónde está mi piedra? Aquí está Vale, no tengo mucha Hacer una tableta Y pasar todo el maná Hacia Hacia aquella O sea Ahorita ven lo que A lo que me refiero ¿Vale? Vaya, vaya A ver Lo que tenemos que hacer Primero Ponemos Los tres objetos aquí ¿Ok? Vale Ahora Le va a estar llegando maná Continuamente ¿Por qué? Porque esto está generando maná Todo el rato Por estas Y por estas ¿Vale? Entonces Como está generando maná Le está llegando A este generador A este distribuidor Este lo distribuye Por los cuatro ¿Ok? Pero Pero, 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 pero Le llega aquí poquito ¿Lo ven? Le llega Pero esta Lo consume Y lo manda para allá Entonces ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a Agarrar Y De esta Pila de maná Vamos a vaciarla Vamos a vaciarla Y vamos a Guardarla en esta tableta Porque esta tableta Que acabo de hacer Es para guardar maná Si están viendo Como se estaba haciendo Vean Se estaba haciendo Se estaba haciendo Se estaba haciendo Y como necesitamos Media Pila de maná O sea Necesitamos media Para hacer Un solo lingote De esos O sea Uno solo Uno Pues vaya Tenemos que Rellenarla De una manera Entonces Ahora Esto se va a estar rellenando Lo puse que Ahí está al revés Ahora de la pila Se tiene que ir a Digo De la tableta Se va a ir a la pila Ahora Vamos a rellenar Esa pila Con esto Que teníamos aquí Y ese Lo va a estar agarrando Este Aparte Va a estar llegando Más maná De aquí Y eso me va a ayudar Para craftear Ahora si Mis lingotes De terracero Que es una Absoluta Locura Chicos Esto lo iré haciendo Fuera de cámaras Y entre episodios No lo voy a terminar Hoy No lo voy a terminar Para el siguiente episodio Porque es un montón Es un montón De maná Yo voy a estar Yendo por más lava Voy a estar trabajando Aquí fuera de cámaras Para rellenar Todo esto Es que es mucho Es mucho Vale La tableta Yo creo que ya se vació Si Entonces Pues nada Voy a guardar aquí La tableta Para después Que necesite más Yo creo que con Esto que ya tiene aquí Yo creo que con eso Ya es suficiente Para crear un lingote Eso espero Así que nada chicos Quiero que vean Solamente como Lo transformo Ok Vamos a esperar Y a ver si podemos verlo Ok Y ya con eso Ahora si Me despido ya Vaya 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 Si vieron eso ¿Verdad chicos? Me acaban de desaparecer Las cosas Me acaban de desaparecer Las cosas ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada Me acaban de desaparecer Las cosas A ver Para empezar Una ¿En serio? ¿La lavadora de aquí al lado? ¿Cómo la odio? Después de que la pan Tira un lingote de mana Cero Un diamante de mana Ok Ya está Retirar Perderá No sé qué Pero ya está Es lo que hago Chicos Esto no me funciona No sé por qué No sé por qué No sé por qué Chicos Voy a dejar ya el episodio Por aquí Yo pensé que hoy Ya íbamos a tener Al menos un lingote De terracero Pero no Desaparecen O sea Ya le puse esto Para que Mande todo No sé No sé No sé No sé No lo sé Pero nada Pero nada Chicos Igual estoy Estoy haciendo Algo mal Lo voy a revisar Ok Y lo trataré De solucionar Para el próximo episodio Mientras Pues ya me despido Por aquí Ok Les mando Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo episodio Salve vais Salve vais Salve vais Adiós Adiós No sé en serio Por qué no funciona O sea Aquí no me dicen Nada más No me dicen Nada más Ajá Es que no me dicen Nada más No, no, no Vaya, vaya Vaya